Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar sobre la última serie que acabo de ver es la serie de Why Women Kale o Por qué matan las mujeres y bueno yo veo muchas series, hay muchas series de las que directamente no hablo en el canal porque son series o que no me han gustado o que no las considero muy buenas o lo que sea pero en esta ocasión os traigo una serie que no os podéis perder una serie que está genial y que solo tiene dos temporadas que se ve enseguida que se puede ver en varias plataformas por lo que si una de estas plataformas no la tenéis contratada la podéis ver en la otra y bueno como siempre en todos los vídeos del canal sobre series, películas y tal os voy a contar primero un poco de información sobre dónde ver la serie, qué actores tiene, quién ha dirigido la serie pues un poquito de información general de la serie, luego os contaré un poco de qué va sin hacer ningún tipo de spoiler también os contaré las críticas que tiene en ciertas páginas pues especializadas en cine y en series y finalmente os contaré por qué la tenéis que ver, por qué yo considero que la tenéis que ver y por qué a mí me ha gustado tanto y bueno pues sin más dilación vamos a empezar con este vídeo bueno White Women Kill tiene dos temporadas como os he dicho antes y la última temporada se estrenó en junio del 2021 yo estoy hablando de esta serie en 2023, dos años después pero bueno, dejándose a un lado se estrenó en España en junio de 2021 en la plataforma de HBO actualmente las dos temporadas se pueden ver en HBO y la primera temporada se puede ver en Sky South Time la nueva plataforma que lleva ya unos meses en activo pues ahí también se puede ver pero solo se puede ver la primera temporada si te quieres ver ya las dos tienes que irte a HBO esta serie, algo que me gusta mucho es que cada temporada comienza y cierra su historia cada temporada es totalmente diferente empieza la serie con la primera temporada en la que te cuentan la historia de tres mujeres diferentes de tres épocas totalmente distintas que lo que tienen como nexo común es la casa en la que viven la primera mujer es una ama de casa de los años 60 la segunda mujer es como una celebrity de los años 80 y la tercera mujer es una abogada pues del siglo XXI estas tres mujeres se mudan a esta casa de lujo en esas tres épocas distintas que os estoy comentando y te cuentan pues las historias que viven en esta casa la historia que te cuenta la serie básicamente es como se enfrenta cada una de estas mujeres a las infidelidades de sus maridos cada una se enfrenta a estas infidelidades de una forma totalmente distinta porque claro, también hay que tener en cuenta que son de tres épocas muy diferentes tienen unas circunstancias de vida, un contexto todo es diferente en cada una de ellas pese a que vivan en la misma casa se encuentran con esta circunstancia de que el marido les ha puesto los cuernos y tienen que reaccionar de la forma en la que ellas creen conveniente una reacciona mejor, otra peor pero todas reaccionan de una forma muy como influida por el contexto de la época en la que viven, de sus formas de ser y de todo esto entonces me parece muy interesante el análisis que hacen desde el propio guión de la serie de cómo puede reaccionar cada una de esas mujeres dependiendo de la época en la que vive, dependiendo de la personalidad de cada una de ellas la personalidad de los propios maridos, etcétera, etcétera, etcétera en la segunda temporada la historia cambia la historia que os he contado en la primera temporada ya ha empezado, ya ha terminado y ahora ya empieza una nueva historia esta nueva historia ya cambia incluso la casa ya no estamos en esa casa y también cambia la forma de hacer la serie ahora ya no vamos a tener a tres mujeres diferentes sino que vamos a tener a solo una protagonista y esta protagonista es una ama de casa de los años 50 casada con un veterinario y esta temporada te cuenta la historia de esta mujer en concreto ya no tenemos más protagonistas que ella ¿De qué va esta segunda temporada? Pues así en resumidas cuentas, sin hacer spoilers pues te cuenta la historia de una mujer que como ya os he dicho vive en los años 50 en Los Ángeles también que pues tiene unas aspiraciones muy grandes y ella siente como que pasa demasiado desapercibida entre sobre todo la alta sociedad de Los Ángeles entonces te cuentan pues que esta mujer es del tipo de persona que haría cualquier cosa por alcanzar sus metas y por conseguir ser alguien importante ya está ahí, puede leer a mí esta serie me recordaba mucho a la serie de mujeres desesperadas y a la serie de criadas y malvadas y era como que me daba ahí como ese feeling de esas dos series sobre todo la segunda temporada pero no sabía yo por qué me daba como ciertos recuerdos a esas dos series y finalmente cuando estaba ya preparando este vídeo di con la clave y es que el creador de esta serie de Por qué matan las mujeres es el mismo creador de Mujeres Desesperadas y de The Views Mates Mark Cherry, creador de Mujeres Desesperadas y de Criadas y Malvadas también ha creado la serie de Por qué matan las mujeres pero además de este creador la serie cuenta con unos actores bastante consagrados actores también muy famosos o que se han hecho famosos en las últimas series que han ido haciendo en la actualidad y me parece muy interesante también que conozcáis los actores que participan en esta serie porque es uno de sus puntos fuertes aparte de las historias que cuentan el elenco de la serie lo conforman actrices como Lucy Liu que interpreta a Simone Grove la chica que os digo que era de los 80 Jennifer Goodwin interpreta a Bethan Stanton la ama de casa de los años 60 y Kirby Howell interpreta a Taylor Harding que es la mujer del siglo XXI también tenemos a Alessandra Daddario que es conocida por ser una de las protagonistas en la serie de The White Lotus en la primera temporada de esta serie y también en la segunda temporada de Por qué matan las mujeres tenemos a Alison Tolman que interpreta a Alma que es la protagonista también tenemos a Rita Castillo que la interpreta Laura Parrilla que es la actriz de One Super A Time y bueno de esta serie se anunció que iba a haber una tercera temporada pero al poco tiempo de anunciar esta tercera temporada no sé por qué se canceló la serie y no dieron más explicaciones a mí me habría gustado que siguiera la serie porque era una serie muy buena a mí me encantaba es como una comedia, drama, mezcla estos dos géneros y además los mezcla muy bien y no sé a mí me entristeció un poco el saber que no iba a haber una tercera temporada pero bueno tal vez en un futuro retoman la serie que no sería la primera vez que pasa habrá que esperar pero bueno por lo menos es una serie en la que como cada temporada abre y cierra una historia no te quedas a medias de la historia ni te quedas ahí con ganas de saber más sino que ya te han contado una historia luego te han contado una segunda historia y ya está no es de estas series que sigue todo el hilo temporada a temporada que entonces sí que nos la habrían dejado a medias y bueno, ¿por qué me ha gustado tanto esta serie? pues sobre todo porque no es una serie obvia te van dando como pistas dosificadas y no es hasta el final de la serie en la que te das cuenta de por qué hay una serie de asesinatos quién es el que ejecuta estos asesinatos o quién es tampoco te dicen el por qué al final de cada una de estas dos temporadas no es una serie obvia en la que ya con ciertas pistas ya puedes descubrir qué es lo que ocurre, por qué, tal, no te dan algunas pistas que si las unes pues hasta el final no vas a saber lo que pasa para nada de hecho se guardan muchas claves que no te las dicen hasta ya cuando está terminando cada una de las temporadas y es lo que me gusta que no es una serie obvia que ya sabes lo que va a pasar que ya lo sabéis todo nada más empezar la serie la serie parte de la premisa de el propio título de la serie parte de la pregunta de por qué matan las mujeres y a raíz de esta pregunta que te hacen ya simplemente presentándote el título de la serie ya van resolviendo esta pregunta con las diferentes historias de las tres protagonistas en la primera temporada y con la historia de la protagonista de la segunda temporada te cuentan el por qué matan las mujeres te cuentan las historias y a través de estas historias te responden a la pregunta del título de la serie ¿por qué matan las mujeres? pues las mujeres matan por ejemplo por las tensiones las relaciones amorosas o familiares complicadas por problemas sin solución aparente con los que tienen que lidiar por un poquito todas estas razones es por las que matan las mujeres y lo que respondería el título de la propia serie creo yo a través de estas historias que nos cuentan ¿qué creo yo que es lo mejor de la serie dejando a un lado las historias? pues que tienen muy buenos finales cierran muy bien cada una de las temporadas cada una de las historias las cierran de manera impecable sin dejar nada al azar y acabando todas las subtramas de forma que pues deja como buen sabor de boca cada vez que terminas una de las dos temporadas ¿y qué opina la crítica sobre esta serie? pues en líneas generales la serie ha tenido una buena acogida tanto por la crítica como por los usuarios si vemos tanto las páginas de Rotten Tomatoes como la de IMDB como la de Film Affinity en todas tiene más o menos una puntuación similar alrededor de un 7, un 8 por ahí van las notas la verdad es que a mí me ha encantado coincido con estas críticas es una buena serie tal vez no es una serie excelente pero sí que es una serie bastante entretenida para ver además te la puedes ver muy rápido porque solo tiene dos temporadas y yo también la recomiendo muchísimo y bueno en definitiva ¿qué es lo mejor de la serie? pues lo mejor de la serie es las historias que cuenta el cómo entremezcla la comedia con el drama con el misterio que tiene dos buenos finales a diferencia de muchas series y que engancha desde el minuto 1 sobre todo la primera temporada que es mi favorita así que desde aquí mi recomendación si tenéis HBO o si tenéis Sky Showtime os recomiendo muchísimo que veáis esta serie y creerme que nos va a decepcionar para nada y bueno pues si os ha gustado este vídeo os ha servido para descubrir una nueva serie no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Gracias!